ETV presenta sus contenidos digitales al mundo educativo en dos modalidades. El libro de texto electrónico, que ofrece un modelo que facilita la adaptación del docente y el alumno al soporte digital gracias a un sencillo método de navegación y uso, integrando contenido multimedia, texto, vídeo, audio, galerías de imágenes, animaciones flash y actividades de aprendizaje interactivas. El cuaderno digital interactivo, consecuencias de aprendizaje y ejercicios de diferentes niveles que permiten la atención a la diversidad y que incorpora un sistema de evaluación de las actividades, facilitando de esta forma la corrección de los ejercicios y el seguimiento personalizado por parte del profesor mediante detallados informes. Estas actividades interactivas constituyen un itinerario formativo de ejercicios que gradúa el aprendizaje, creciendo en grado y complejidad según el nivel del alumno, que dispondrá de tareas de ampliación y refuerzo. El alumno puede ir realizando en el aula o en casa las actividades programadas por el profesor bajo su supervisión y control personalizado. Todo ello en un entorno estimulante y motivador para el alumno. EDB Interactiva. Soluciones completas de enseñanza y aprendizaje.